hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar ahora las mejores imágenes del debut de el ferrari 488 pista que ha debutado en la reciente edición es decir la 2018 del salón del automóvil de ginebra y ha sido una de las grandes estrellas de la del evento suizo y bueno y estas son las mejores imágenes que ha dejado que nos ha dejado el último ferrari es súper deportivo el 488 pista y bueno que como yo ya les dije ya debutó en la reciente edición del salón de ginebra de este 2018 y bueno ahora sin más que hablar vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen bueno aquí podemos ver un ejemplar en color rojo un ejemplar en color blanco un ejemplo aquí podemos ver un motor en el mismo motor que yo ya mencioné y podemos también ahí ver el alerón de uno de los autos mostrados bueno esta es un este es el ejemplar de color blanco como podrán ver bueno este de color blanco con unas líneas en realidad no es color blanco en realidad color plateado con unas líneas negras cruzando aquí podemos ver otra imagen más del auto plateado con las líneas negras en la parte de arriba aquí otra imagen más del mismo auto ya antes mencionado bueno aquí podemos ver aquí podemos ver lo desde la parte trasera aquí desde la parte frontal aquí otra imagen más del alerón aquí podemos ver bueno un detalle de las ruedas aquí podemos ver uno de los tomas de aire aquí podemos ver el poderoso motor bueno aquí podemos ver en este caso el rojo bueno aquí otra imagen más del auto del ejemplar rojo aquí podemos ver el ejemplar rojo de frente aquí de lado aquí otra imagen más desde el lado izquierdo derecho aquí podemos ver lo desde frente aquí podemos ver lo desde atrás bueno aquí podemos ver el inter el interior principalmente aquí se ve el volante bueno aquí podemos ver los detalles del interior como por ejemplo los asientos y todo y todo eso y aquí podemos ver otra imagen más del interior en este caso bueno mostrándose el volante los asientos todo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y